Escuchen este mensaje, escuchen las letras de esta canción Para todos mis hermanos provincianos Que hoy estamos en la capital Para poder seguir adelante Y dar un futuro mejor Esto es lo nuevo, nuevo Chicas un grito ¿Dónde están los provincianos? ¡Arriba el abrazo! Los provincianos, luchadores, forjadores Señora Dora Yucra Don Eloy Bolívar ¿Dónde están los provincianos? ¡Feliz primer aniversario de su matrimonio! ¿Dónde están los provincianos? ¡Los luchadores y triunfadores! ¡Vamos a cantar! ¡Porque aquí está! ¡Ey! ¡Súbrica! ¡Casador! ¡Casador! Yo soy provinciano Yo soy provinciano Solo lo nego Yo soy provinciano Con mucho orgullo Desde muy niño Aprendí a trabajar En tanta pobreza Salir adelante ¡Como dice gomita! ¡Como dice gomita! Desde muy niño Aprendí a trabajar En tanta pobreza Salir adelante ¡Vamos Luz Marina! Soy provinciano ¡Ajá! Por siempre Y para siempre ¿Dónde están los provincianos? ¡Provincianos! ¡Arriba! ¡Provincianos! ¡Arriba! ¡Provincianos! ¡Arriba! ¡Dónde están los provincianos! ¡Berry! ¡Como no están! ¡Berry! ¡Vamos a cantar todos Esta canción fuerte! ¡Vamos Pumita! ¡Yo quiero escuchar Que cantan ustedes! ¡Vamos! ¡Provincianos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Como tú! Yo soy provinciano Eso no lo nego Yo soy provinciano ¿Cómo dice? Con mucho orgullo Desde muy niño Aprendí a trabajar En tanta pobreza Salir adelante ¡Vamos ahora! Desde muy niño Aprendí a trabajar En tanta pobreza Salir adelante ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Los tucanos! ¡Los tucanos! ¡Los tucanos! ¡Los tucanos! ¡Al enorme! ¡Arriba las palmitas que suelen! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Cuántas hermanas! ¡El! ¡El provinciano! ¡Primicia! 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 ¡Los tucanos! ¡Los tucanos! ¡Los tucanos! De la despedida con mi humilde padre De la despedida con mi humilde madre May, pira cerveza, may, pira fragucha Para olvidarme de este sufrimiento May, pira cerveza, may, pira fragucha Para olvidarme de este sufrimiento ¡Eso, sí! ¿Dónde está la gente de Ayacucho? De Yardina Aité Es el bonito cazador Y los guerreros del Perú Buena Rolando Pariona ¡Eso! ¿Dónde está Huarcaya? ¡Salud Huarcayita desde Ayacucho! ¡Huaitará! ¡Pero venimos los zurdos! ¡El riqueito a la vida! ¡Para Antío San! ¡En Estados Unidos de Norteamérica! ¡Los guaitalinos argentinos argentinos! ¡Romario Quiste, Chimigüemán! ¡Y su armonca! ¡Arriba Huaitará! ¡Los guaitalinos argentinos argentinos! ¡Los guaitalinos argentinos! ¡Los guaitalinos argentinos! ¡Ahora! ¿Dónde están los cheleros? ¡Dónde! ¿Dónde están los cheleros? ¡Dónde! ¿Dónde están los cheleros? ¡Dónde están los cerveceros! ¡Levanten la botella! ¡Los chelas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los vasos arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cerveces arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Para familias blancas! ¿Dónde está Rafael? Rafael Goynazaro Para Vicky, Rebeca, Jenny, Sonia Para Francisco Escobar, familia Escobar Soto Carvallio Don Máximo Chumbes Señora Emperatriz ¿Dónde está mi comadre, Yané? La gente de Cogabanga, Ayacucho Presente en esta noche Para Raulito Paitán ¿Dónde está Raulito Paitán? Para familia Paitán Judita Guerreros Para Renzo Apolinario Edwin Apolinario Para Nancy Viral Para Blanca Viral Para Nancy Granja Para Jordi Corazón La gente Cargua Sanka ¡Vamos, chinita! ¡Vamos, chinita! ¡Muévete! ¡Inicente! Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita ¡Así, mamacita! ¡Así, mamacita! ¡Mamacita! Salud, Alfredo para Braulio.